Listo, perfecto. Bueno, buenos días para todos. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo las funciones matemáticas y trigonométricas potencia, producto, suma, sumar.si, sumar.si.com junto. Vamos a hacer una retroalimentación con sumar.si.com junto. Vamos a hacer aquí una retroalimentación con este ejercicio de acá, donde plantea que se establezcan las ventas desde la sección perfumería, que te he contado, y que los haya realizado el vendedor Marta. Entonces, ya saben que llamamos la función sumar puntos y punto conjunto. ¿Por qué punto conjunto? Porque tiene más de dos argumentos. Cuando solamente tiene un argumento, sumar puntos.si. Cuando tiene dos o más argumentos, sumar puntos y punto conjunto. ¿Listo? Bueno. Entonces, él nos está pidiendo dentro del primer argumento, el sumar puntos y punto conjunto, rango suma. Entonces, en este caso, el rango de los productos que se van a sumar. Ese sería el rango suma. Ahora nos pide un rango criterio. Recuerden que cuando habla de rango, nos está pidiendo la selección de algunos datos. Ya usted verá con qué empieza. Si con el vendedor, si la forma de pago, si la sección. En este caso, empecemos con la forma de pago. Entonces, el rango criterio 1. ¿Qué criterio sería de este rango que acabo de seleccionar? Que ya he contado. No podría colocar ahí la perfumería porque nada tiene que ver con el rango. Ahora sigue rango criterio 2. Digamos que el vendedor. Entonces, ¿dónde está el vendedor? Hay que estar muy pendientes de cómo se escribe Marta. Porque si se escribe con H intermedia, pues hay que hacerla con H intermedia. Marta, Marta. Y ahora sigue el rango criterio 3, que sería la sección. Entonces, en este caso, perfumería. Recuerden que la tilde ahí es importantísima porque si no el ejercicio no nos va a dar. Entonces, tenemos rango suma. Dándolo acá. Rango criterio 1 y su respectivo criterio. Criterio 1. Rango criterio 2 y su respectivo criterio. Rango criterio 3 y su respectivo criterio. Vamos a ver cuánto nos da. Dice que Marta, contado en perfumería, vendió 71.75 euros. Miremos a ver. Marta, complementos. No. Marta, perfumería de contado. Sí. Perfumería Carolina. No. Perfumería Marta, tarjeta. Tampoco. Perfumería Marta, de contado. Acá también. Entonces, estaría este. Y estaría este. Eso nos da 71.75. 71.75. Correcto. O sea, que ahí sumar puntos y resolvió ese ejercicio de forma correcta. Listo. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud hasta ahí? Profe, buenos días. Me puede hacer un favor y me explica siempre. Los rangos tienen que ir siempre entre comillas. Y me deja ver la fórmula, por favor. El rango no. El criterio es el que va a ir entre comillas. Si es texto, debe ir entre comillas. Si es texto. Entonces, los rangos no van entre comillas porque un rango, pues, es un conjunto de celdas definidas para Excel. Entonces, no necesitan ir entre comillas. Los que van entre comillas son los criterios. ¿Listo, John? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, señor. Entonces, vamos a arrancar con las funciones estadísticas, señor. Vamos a arrancar con las funciones estadísticas que están en el mismo archivo. Funciones estadísticas 1 están al inicio. Entonces, se tienen que desplazar con estas flechitas de las hojas de cálculo. Vamos a iniciar con la función contar. Contar. Entonces, me dice aquí cuántos datos numéricos hay. Me dice que debe dar 6. Me ubico ahí. Llamo la función contar. Mira lo que dice contar. Cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Cuenta. Pilas. Cuenta. No suma ni promedia. Cuenta. Cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. ¿Qué le pide? Que seleccione las celdas o seleccione un rango. Cuando esto parece así, valor 1, valor 2, punto, 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 significa que usted lo puede hacer de forma individual o puede seleccionar un rango. En este caso voy a seleccionar el rango que necesito contar. Enter. Y me dice que 6. Cuenta en un rango los datos que son numéricos. O sea que mira acá. Si hay un número, lo cuenta. 1, 2, 3. Aquí no hay nada. 4, no hay nada. 5, no hay nada. A pesar de que haya un número, está combinado. 6. Eso es lo que hace contar. Cuenta en un rango los datos que... Las celdas que contienen números. Eso es lo que hace contar. Pues ahí me contó de forma correcta. Bueno. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Bueno. Esa es una. Eumir, ¿eso para qué podría servirme? Entonces yo, por ejemplo, cuando saco los juicios evaluativos... Yo la utilizo. Acá creo que no utilizo contar, sino contar, mire. Ustedes sí son útiles. Mire que acá tengo la función. Que ya vamos a verla. Mírenla ahí. Contar. Cuénteme cuántas personas hay aquí en este rango. Entonces él me dice que hay 27 personas. Luego utilizo un contar.100. Mire que se utiliza. ¿Sí? Lo mismo para acá. Mire. Entonces ahí está. Entonces esos sí son útiles. En este caso, como contar me sirve nomás para contar datos numéricos. Entonces allá utilicé la que vamos a ver que es contara. Contara. Vamos a ver qué hace contara. Entonces, ¿cuántos datos hay en total? Miremos, a ver. Contara. Cuenta el número de celdas no vacías. Contar. Contaba las celdas que tuvieran números. Este va a contar las celdas que contengan algo. Que no estén vacías, pues. Cierro ahí. Y me dice que hay. Ah, bueno. Me faltó seleccionar este último rango. A 13. Ahí están los 8. Entonces él se viene. No está vacía. 1, 2, 3, 4, 5. Lo cuentan. No le interesa que haya. Lo importante es que tenga algo. 6, 7, 8. Eso hace contara. Entonces, contar cuenta solamente aquellas celdas que contengan datos numéricos. Contara solamente cuenta datos. O sea, celdas que tengan algo. Un número, una letra. Un número y una letra. Lo que quieran. Ahora nos vamos a ir a contar punto blanco. Contar punto blanco. Se va para ahí. Contar punto blanco. Cuenta el número de celdas en blanco. Dentro de un rango especificado. Entonces le voy a dar este rango. Y ya lo que hace es. Esto no está vacío. No está vacío. No está vacío. 1, 2, 3. Entonces, ¿para qué le podría servir a usted un contar punto blanco? Por ejemplo, en un registro de usuarios. Si usted dice. No, ahí me tienen que diligenciar esa encuesta. Un ejemplo. 300 personas. De las filas que le encuentre vacías. Significa que no lo diligenció. Entonces, con eso podría sacar una estadística. Ah, 10 no diligenciaban el formulario. Con ese contar punto blanco. El hecho de que esté vacío esa celda. Para él la va a contabilizar. Miren que esas funciones pueden en su momento ser útiles. Vamos a mirar contar punto. Sí, ya se dieron cuenta que por ejemplo yo la utilizo. Para saber el análisis de datos. De cuántos se certifican. De cuántos no. Entonces, acá nos dice. ¿Cuántas veces se repite en el inventario el zapato R4? Entonces, vamos a mirar. Contar punto sí. Cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. ¿Qué necesita contar punto sí? Necesita del rango y necesita del criterio. En este caso, me están diciendo que cuántas veces se repiten el inventario el zapato R4. O sea, que el rango es donde están los productos. Por eso es necesario entender el enunciado, el encabezado, lo que me están pidiendo. Para poder ir a seleccionar lo que es y no seleccionar lo que no es. Criterio. Ah, zapato R4. Y yo, mire, ¿y qué pasa si lo escribes en mayúscula o en minúscula? Aquí no pasa nada. Porque esta función no es susceptible de mayúsculas y minúsculas. Entonces, no va a pasar absolutamente nada. Le voy a dar enter y ahí está. ¿Qué hace él? Él va y mira. Ah, sí cumple con la condición. Zapato R4. Aquí el problema sería que yo colocara zapata o zapatilla. No me va a dar. Tiene que ser exacto como esté en la base de datos. Entonces, él viene y busca. Sí, uno. Viene y busca. Dos. Viene y busca. Tres. Ya. Con eso tuvo. Pero es que podrían salir de eso. Que, por ejemplo, en este R4, el señorito, la señorita que les gusta la barra espaciadora, me presioné en un espacio ahí. Ahí ya me lo, vea, ahí no me lo tuvo ya en cuenta. ¿Por qué? Volví a ver a lo que yo les había dicho cuando vimos funciones de texto. Porque ese carácter espacio para Excel es un carácter totalmente diferente a los que hay acá. Entonces, para él es aquí un zapato de R4 espacio. Y como yo no lo coloqué aquí, me tocaría haberlo colocado acá al final, vea. Y ahí sí me contaría solamente ese uno. Entonces, miren el daño que me puede hacer un espacio al final de un texto. Por eso yo les digo que esos son vicios de digitación. Vicios de digitación. Ojo. Pronto ninguno nos haya enojado este porque nos dice qué vicio. Esto es un vicio de digitación. El hecho de que usted deje espacios por al final de un texto. Esos son vicios de digitación. Entonces, ahí tenemos contar.si. Vamos a ver qué es contar.si. Punto conjunto. Entonces, yo cuando veo el punto conjunto, es porque yo sé que tiene más de dos criterios. Más de dos argumentos. ¿Cuántas veces se encuentra el zapato XX en el almacén? Mira, hay dos criterios. Podría tener tres, cuatro criterios. Se encuentra el zapato XX en el almacén zona occidente. ¿Cuántas veces está este zapato XX en el almacén occidente? En este caso, dos veces. Entonces, llamo a la función contar.si. Cuenta el número de celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Mientras que el contar.si, solamente que coinciden con una condición dada. Con la condición dada. Es en este contar.si. Rango criterio 1. Miren ahí. Rango criterio 1. Será si empieza con la zona o empieza con los productos. Ya es decisión suya. Ahí no importa. Digamos que empiezo con la zona. Criterio. Criterio de este rango. Entonces, la zona occidente. Ahí no podría colocar zapato XX porque no tiene nada que ver con el rango que acabé de seleccionar. Nada. Ahora, punto y coma. Rango criterio 2. Este de acá. ¿Cuál sería el criterio? A zapato XX. Ahí lo tengo. Dos. Dudas, preguntas hasta ahí. Profe, yo la verdad, la dificultad que se me da es saber en qué, a veces en qué celda me ubico para poder subrayar lo que voy a hacer. Ahí donde a veces tengo como dificultad. Tranquilo, usted lo que se tiene que fijar, lo importante del ejercicio es que usted sepa interpretar lo que le van a pedir. Eso es lo principal y lo fundamental. Aquí, por ejemplo, me están diciendo cuántas veces, cuántas, se encuentra el zapato XX en el almacén zona occidente. Bien, pues la tabla está muy sencilla porque está determinando tanto el producto, porque aquí veo que están los zapatos, y me está diciendo las zonas porque aquí veo que está el centro, el sur, el oriente, el occidente, etc. Cuando yo construyo la función, por eso es tan importante interpretar estos argumentos de la función, lo que aparece aquí dentro de lo que está en el paréntesis. Porque esta es una guía. Si yo no entiendo muy bien, esta es la guía, la que me va a permitir a mí como orientarme, como seguir un paso a paso. Entonces, cuando yo veo un rango, un rango es porque usted tiene que seleccionar algo como esto, o algo como esto, o algo como esto. Eso es un rango. Entonces, si yo veo rango, criterios, ya sé que debo seleccionar un conjunto de celdas donde hay uno de los criterios que me están pidiendo en el ejercicio. Entonces, por ejemplo, rango, criterio 1, entonces yo digo, ah, pues, este sería un rango, porque de aquí tengo que sacar un criterio que es el zapato XX. Ya establecí el primer rango. Punto y coma. Ya me pide el criterio 1 de este rango, criterio 1 que acabé de seleccionar. Ahora, si yo acabo de seleccionar esto, la lógica, lo normal, es que el criterio tenga que ver con algo que está aquí, y no por aquí, ni por acá mucho menos, ni por aquí, ni nada de por acá. Si yo acabo de seleccionar esto, pues el criterio está aquí. Entonces, en este caso, zapatos XX. ¿Por qué lo debo colocar entre comillas doble? Porque es texto. Si fuera un número, no es necesario. Pero como es texto, lo debo colocar entre comillas dobles. Ahora, el ejercicio todavía no ha terminado. ¿Por qué? Porque todavía me están diciendo que ese zapato, ¿dónde se encuentra ubicado? En esta zona. Ah, entonces necesito un rango, criterio 2. Entonces, aquí necesito el punto y coma para sacar el rango, criterio 2, rango. Ah, entonces la zona. Le selecciono el otro ranguito. Punto y coma. Ahora sí, el criterio 2 del rango que acabo de seleccionar. Ah, pues zona occidente. Ahí no va a colocar otra vez zapato XX, porque ese rango no tiene nada que ver con el argumento que me están pidiendo. Ah, entonces occidente. No tengo más, no me están pidiendo más. Cierro mi paréntesis y enter. No sé si de pronto sea un poco más claro. John. Sí, señor. Mi caso expresa. Bueno, señor. Bueno, sigamos con una función muy utilizada, más, muy sencilla. Max. ¿Cuál es la caja con mayor existencia? Vamos a mirar cuál es la caja con mayor existencia. Entonces vamos a utilizar la función Max. ¿Qué dice Max? Devuelve el valor máximo de una lista de valores. Entonces, omite los valores lógicos y el texto. O sea, que si usted selecciona aquí esto, pues él no va a ser capaz de decirle quién es la máxima de ahí. Además, por lógica, usted no va a ser capaz de aquí de sacar la máxima. O de aquí, usted tampoco. Usted lo va a sacar de un valor. Usted va a decir, ah, el dato máximo de aquí para mí es como 90. Pues según lo que alcanzó a ver. ¿Sí? Entonces Max. Entonces usted lo puede hacer uno a uno o selecciona un rango. Entonces es preferible seleccionar el rango. Entonces es el que va a ir a mirar. De todos esos rangos que usted acabó de seleccionar, ¿quién es el dato más grande que hay? Eso es lo que él va a ir a hacer. Eso es lo que él va a ir a hacer. Vamos a mirar. 90. Si en ese rango cambiara el dato, por ejemplo, 230, pues él automáticamente determina que el dato más grande ya es 230. Y si yo, por ejemplo, tengo aquí 500, pues ya me dice que el dato más grande es 500. Entonces eso es lo que hace Max. Devuelve de un rango el dato más grande, el dato mayor. Cuando esto en el asistente aparece así, número uno, número dos, usted podría hacerlo así. Número uno, punto y coma. Número dos, punto y coma. Número tres, punto y coma. Pero se va a demorar una eternidad. Entonces, cuando eso aparece así, número uno, número dos, y aparecen como los puntos suspensivos, entonces usted también puede seleccionar un rango y es más fácil. S. Min. Lo contrario. El mínimo. Entonces me paro acá. Y one min. Devuelve el valor mínimo de una lista de valores. ¿Quién es el rango? Ah, devuélvame, de estos mismos, ¿quién es el más pequeñito? Ah, diez. Míralo acá. Ah, no, este hay nueve. Pues va a cambiar. Ah, por acá hay un uno. Pues va a cambiar. Ah, acá hay un menos dos. Pues va a cambiar. Porque en este caso el dato más pequeño sería ese. Ah, acá hay un 5.897. Pues no pasa nada. Porque aquí estoy trayendo ese mil, el mínimo. Entonces a él no le interesa si usted coloque datos mayores a menos dos. Listo. Eso hace la función mi. Mínimo. Dudas, preguntas hasta ahí. Si en esas celdas hay palabras, no toma la función. Vamos a mirar. Buena pregunta. Digamos que aquí tengo valores y por error hay una palabra, una P. Nada pasa, mire. Simplemente, pues, él no la va a tener en cuenta porque el min o el max no van a ser capaces de determinar esto como un dígito, sino como una letra. Entonces no lo tienen en cuenta. Evalúan el resto del rango. Pero buena pregunta, mire. No hubo problema. Voy a cambiar acá el menos dos por una A. Un error, por ejemplo. Entonces él ya, como acá ya no existe el menos dos de todo esto que hay aquí, evalúa quién es el más pequeño. Y en este caso sería el uno. Mínimo. ¿Listo? Ahora pasémonos a promedio. Más fácil. Entonces me dice, ¿cuál es el promedio de edades de los vendedores? Entonces voy a llamar a la función promedio. Igual promedio. ¿Y qué hago? Selecciono el rango. Selecciono el rango. Ya. ¿Qué va a ser el promedio? Lo que hace es que suma estos valores y luego los divide por el número de valores que hay ahí. Usted podría también resolver ese ejercicio de esta manera. Miren lo fácil que lo resolví con la función promedio. Seleccione el rango. Pero no faltará el que de pronto lo haga así. Igual. Acá. Igual. Abra paréntesis y empiece a hacer esto. ¿Cuántos datos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Divido once. Eso es un promedio y me tiene que dar igualito, vea. ¿Pero en cuál se demoró más? En esta. Y no está mala. Se demoró mucho más. Y además el hecho de que usted vaya llamando celda por celda. De pronto, ¿qué tal que se trague una? O por error la borre. Un ejemplo. Mire que ahí no tuve en cuenta la última. El promedio me va a cambiar. ¿Sí ven? Pues hacerlo tan manual. Tan manual. Puede que le genere problemas. O usted es más sofisticado y lo hace así. Igual suma. Suma todo esto. Y luego divide por once. También. Pero ¿para qué se va a estresar haciendo todo esto? Si usted tiene la función promedio, ¿qué hace eso? También es a veces evidente que uno ve que algunas personas sin necesidad también hacen esto. Promedio. Muy bien. Llamaron la función. Y se ponen uno por uno. Uno por uno. No. Eso se les quita mucho tiempo. Y puede suceder lo mismo que nos sucedió aquí. Al llamar individualmente cada valor de celda, puede que yo de pronto me trague una. Eso también les va a dar. Miren. Porque el promedio pide eso. Número uno. Número dos. Número tres. Número cuatro. Pero esto quita demasiado tiempo. Entonces, cuando él pide número uno. Número dos. Número tres. Número cuatro. Yo selecciono el rango y ya. Él ya sabe que aquí está desde el número uno hasta el número once. Cierro y listo. Pero también les hubiera dado. Normal. ¿Sí? También lo podría hacer de otra manera. También podría hacerlo. Suma. Súmeme todo esto. Dividido por un contar. Miren. Un contar de todo esto. Miren lo que puedo hacer. ¿Qué va a hacer contar? Me va a contar cuántos datos numéricos hay acá. Entonces, ya saben que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Para que yo manualmente no lo tenga que escribir. Pero eso es un complique. Se está complicando la vida. Y va a dar lo mismo, miren. Pero se está complicando la vida. Porque para eso existe la función promedio. Lo que yo quiero que ustedes evalúen es. Hay muchas alternativas de solucionar. Alternativa uno. Alternativa uno. Que es la más fácil. Es la más fácil y la más indicada. Alternativa dos. Súper compleja. Alternativa tres. Compleja también. Y alternativa cuatro. Y de pronto nos podemos inventar otra alternativa. ¿Sí ven? Miren, ahí la tengo. No. Función promedio. Y ya. ¿Y qué le da? El rango y listo. Y se evita todos estos inconvenientes de ahí para adelante. Vamos con promedio punto sí. Entonces, muy parecida a sumar punto sí. ¿Cuál es el promedio de edades de los empleados que pertenecen al departamento de compras? Entonces, ¿cuál es el promedio de edades de los empleados que pertenecen al departamento de compra? Entonces, aquí tiene usted los dos elementos que necesita. ¿Para qué los nombres? No. Usted no le está pidiendo el nombre de los empleados. Le están pidiendo el promedio de edades de los empleados que pertenecen al departamento de compra. Entonces, ni quiera todos a estos de acá. Compras, compras. Vamos a ver cuánto es el promedio. Entonces, igual promedio punto sí. ¿Qué me pide promedio punto sí? Miremos a ver. El rango. ¿El rango de qué? Del criterio de lo que me están pidiendo. En ese caso, el departamento. Entonces, el rango sería para mí este. Rango. Criterio. Es el departamento compras. Entonces, el criterio es compras. Y si yo la dejara hasta acá la función, pues no me va a dar. Porque es que Excel, además de ser muy bueno, tampoco, pues, es una máquina que entiende, interpreta lo que yo le voy a decir. Si él se viene aquí, él no puede decir compras más compras más compras dividido 3. No va a dar nada. ¿Qué me hace falta? El rango promedio. El rango promedio. O sea, los valores que él va a ir a promediar. Entonces, en este caso, me hace falta el rango de las edades. Porque si yo lo dejara hasta acá, ustedes ya, por lógica, entienden que él no va a ser capaz de venir aquí. Compras más compras más compras dividido 3. No va a ser capaz. Pero ya con estos datos numéricos, él ya va a poder interpretar que si este es compras, entonces, coge este valor. Que si este es compras, se lo suma a este. Que si este es compras, se lo suma a estos dos y lo divide. Y como no hay más, ya hace el acumulativo y lo divide por 3. Eso es lo que está haciendo. Cierro el paréntesis y ahí está 31. Le digo, mir, ¿por qué le dieron tantos decimales? Entonces, usted se viene para la cinta de inicio y acá está la herramienta de aumentar o disminuir decimales. Entonces, usted lo que hace es que disminuye decimales. Porque usted en una edad, da números enteros. Usted no se pone a decir, ay, yo tengo 15,8 años, no. Tengo 15 o 14 o 16. ¿Sí? Ahí está. Entonces, este sería el promedio punto. Sigo. Dudas, preguntas, inquietudes, hasta ahí. Vamos a pasar a la otra función que se llama, mire, muy parecida a sumar punto sí, a contar. Eumiri, ¿cuándo sé que utilizo contar punto sí, punto conjunto, o sumar punto sí, punto conjunto, o promedio punto sí, punto conjunto? Cuando usted vea en el enunciado esto. Si le dicen que contabilice, que cuente, pues usted sabe que necesita contar. Cuando le digan que se necesita la suma total, pues usted sabe que necesita sumar. Y cuando le digan que necesita el promedio, pues usted ya sabe que necesita promedio. Por eso es lo importante de entender el enunciado. El enunciado es importantísimo, es el factor relevante para que usted sepa qué debía ser. Aquí me dicen cuál es el promedio de edades de los empleados que pertenecen al departamento de ventas. Me están pidiendo de aquí y se encuentran en la zona sur y me están pidiendo de aquí. Yo tengo que saber ya qué es lo que me están pidiendo. Ya sé que me están pidiendo de ahí y de allá. Y obviamente estos valores, porque son los que él va a promediar. Él no va a promediar aquí compras más centro, más compras más sur, más compras más nord. No, él no va a ser capaz de hacer eso. Entonces departamento de ventas, zona sur. Entonces vamos a llamar a la función promedio punto sí, punto conjunto. ¿Por qué? Porque hay más de dos argumentos, hay dos o más argumentos, el departamento y la zona. Entonces necesito un punto conjunto, un punto conjunto. Perdón, yo prendo acá. Entonces necesito promedio punto sí, punto conjunto. Miren lo que ya pide este a diferencia de promedio punto sí, de una, de una. Por eso es lo importante de identificar el. Yo siempre me pego de eso. Dicen, es un mir tan cansón, pero es que cuando ustedes no interpretan lo que está pidiendo aquí, la función, no van a ser capaces de resolverlo. Porque el hecho de que usted coloque elementos a la loca y no los que él realmente está pidiendo, usted va a quedar perdido o le va a devolver un valor que no es o no le va a devolver nada. Lo más seguro. Mire que de una me pide el rango promedio, el rango promedio, o sea, los datos que él va a promediar. En este caso, ¿quiénes son? Las edades. Mire que de entrada promedio punto sí, punto conjunto le pidió el rango promedio, o sea, las edades. Ahora sí, punto y coma. Rango criterio 1. Usted sabe que tiene que trabajar con el departamento y con la zona. Trabaje con cualquiera de los dos, empiece con cualquiera de los dos. Le está pidiendo es el rango. Ah, bueno, va a empezar con la zona. Entonces este es el rango. ¿Quién va a ser el criterio? Ah, la zona sur. Si es así, zona sur, sí. Listo. Rango criterio 1. Mire que pone negrilla. Mire que este ya dejó de estar en negrilla. Cuando yo me pase para allá se pone negrilla. Porque le está indicando la posición donde usted está. Rango promedio. Ah, los datos que voy a venir a promediar. Rango criterio 1. Pues en este caso quise empezar con zona. Pero también usted hubiera podido empezar con el departamento. Eso ya es indiferente con el que quiera empezar. Ahí el orden de los factores no le va a alterar este resultado, este promedio. Digamos que empecé ahí rango criterio 1. Arranqué con el departamento. Entonces, ¿quién va a ser el criterio del departamento? A, al departamento de ventas. Listo. Ahora me falta el otro rango criterio 2. Que es el, la zona o el almacén. Selecciono. Y, ¿quién va a ser el argumento? Subo. Tengo más rangos criterios. El 3, el 4. No, porque no me están pidiendo nada más. Y además la base de datos no tiene más elementos para ya hacer el criterio. Entonces, cierro el paréntesis y enter 26. Si yo aproximo, lo más seguro es que me va a dar 27. Entonces, le voy a disminuir decimales. Y ahí está, 27. Entonces, esta sería la función. Dudas, preguntas, inquietudes. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Eh, qué pena. Voy a, aquí, que estaba leyendo acá. Ahí está, está, está. Lorena, es usted más, por favor, la fórmula del contara. Listo. Entonces, voy a volverme acá a contara. Simplemente lo que hice fue que, escribí la función contara y dentro de ella establecí el, el, el rango de los elementos que quería contabilizar. ¿Qué contó? Contara. Contó las celdas que estaban ocupadas. Para él ya contara, es indiferente si hay un número o si hay una letra. O si hay la combinación de ambas. Lo importante es que la celda no esté vacía. Mientras que contar solito, si cuenta solamente las celdas que tengan numeritos. Contara no. Él contó aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y creo que aquí había otro para que diera los ocho. Este de acá que no lo alcanzaba a visualizar. Este. Entonces, por eso me devolvió ocho. Eso hace contar. Sí, te quedó claro ahí. ¿Quién fue que preguntó? Lorena. Sí. Sí, te quedó claro, Lorena. Listo. Bueno. Entonces, hemos terminado todo lo que tiene que ver con las funciones matemáticas, que eran potencia, producto, suma, sumar puntos y y sumar puntos y punto conjunto. Ese era el bloque de fórmulas de funciones matemáticas y trigonométricas. Y acabamos de terminar todo lo que tiene que ver con las funciones estadísticas. Contar, contar punto blanco, contar punto sí, contar punto sí, punto conjunto, contara. Miren todo lo que hay. Pero pues aquí no somos estadísticos, entonces no vamos a ver todo eso. Miren todas las que hay. Miren, miren. Son muchísimas. Más, min, ¿sí ven? Promedio, promedio punto sí, promedio punto sí, punto conjunto. Eumili, ¿por qué no vemos las otras? Miren, ¿por qué no vemos las otras? ¿Sí ven? Entonces miren que este tiene muchísimas, muchísimas, pero realmente estas son las de mayor, las que con mayor frecuencia se utilizan en el ámbito laboral normal, para hacer estadísticas normalitas. Ya un estadístico desde su profesión utilizará el resto de funciones, pero porque ya necesita hacer unas estadísticas específicas, especiales. ¿Listo? Ahí finalizamos con eso. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Algo comentar? ¿Alguna inquietud que de pronto les tengan? Bueno, entonces, ahora vamos a continuar con filtros. Entonces, voy a abrir el archivo, filtros básicos 1. Voy a abrir ese archivito. Ese archivito lo tienen ustedes ahí en su qué? En el RASER o 2, filtros básicos 1. ¿Qué son los filtros? Realmente yo pensaría que más que hablar del filtro, podríamos decir que el filtro es una de las herramientas, que esta es una herramienta más utilizadas en Excel. Porque obviamente les permite mostrar una información específica bajo un criterio o bajo varios argumentos que ustedes estén necesitando, ¿sí? En especial. Entonces, por esa razón es que ustedes utilizan los filtros. Los filtros son, vuelvo y le repito, una herramienta muy, muy utilizada. No son complejos, no tienen nada de complicado, ¿sí? Lo que pasa es que sí hay que saberlos utilizar y entender cómo es el comportamiento del filtro como tal. Pero realmente no es nada complejo. ¿Cómo hago para activar los filtros en una base de datos? Por ejemplo, en esto. Simplemente yo me paro en un encabezado. No necesito seleccionar. A veces las personas seleccionan, pero realmente no es necesario. Usted con que se ubique en el encabezado ya es más que suficiente. Y pueden aplicar el filtro de dos formas. Desde inicio, se van a la cinta de inicio, se van al final donde dice ordenar y filtrar. Y acá aparece filtro. Mírenlo ahí. Ahí le acaban de colocar el filtro a esa tabla. O la otra opción, si lo quiero quitar, vuelvo. Inicio. Ordenar y filtrar. Mire que se ve como un didito. Lo quito y ya lo quité. Y la otra opción es, están en el encabezado, se vienen para datos, la cinta de datos. Y mírenlo aquí más grande. Filtro. Entonces, él aplica el filtrico ahí. ¿Ya? ¿Qué hace Excel cuando usted activa filtro? Automáticamente evalúa los valores que hay en cada columna. Excel de forma automática. Usted ni se dio cuenta de eso. Él ya evaluó qué hay en esa columna. Él ya evaluó qué hay en esa columna. Él ya evaluó qué hay en esa columna. Eso es de forma automática. Él ya sabe qué hay ahí. Entonces, por ejemplo, si hablamos del caso de la columna región. Pues si yo me vengo acá al filtro. Mire que él me despliega como este grupo de opciones. Donde me dice si quiero ordenar alfabéticamente. Si quiero ordenar por algún color específico. Llame. Él ya interpretó que aquí hay puro texto. Vea. Hay puro texto. Entonces, él ya me activó los filtros de texto. Y de una me agrupó los valores que hay ahí. Entonces, si ustedes se dan cuenta. Mire que este. Está muchas veces. Míralo por ahí. Lo mismo que sur. Lo mismo que oeste. Entonces, él cuando me coloca los valores aquí. Él no se pone a colocar este, 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 este. Las veces que aparecen. O norte, norte. No. Él agrupa esos valores que son repetidos. Entonces, por eso la facilidad del filtro. Porque usted ya no va a ver aquí una churreta de datos. Sino que va a ver solamente los datos agrupados. Entonces, si a mí me dijeran en este primer ejercicio. Filtrar por la región este. Este. Simplemente me paro en ese filtro de la región. Ah, es que voy a filtrar por este. Y si me paro en total. Pues no tiene nada que ver. Pero yo les digo. Hay que entender qué es lo que me están pidiendo. Para yo poder resolver eso que me están solicitando. Filtre por la región este. Y uno los ve que están parados. Es que en vendedor. Pues no tiene nada que ver. Ahí usted no ha podido entender de pronto. O ha podido leer. Interpretar bien el ejercicio. Entonces, vuelvo y le repito. Lo importante es que usted interprete el ejercicio. Interpretar. Entonces, aquí me dice filtrar por la región este. Entonces, yo me vengo a región. Y entonces, aquí en este caso no está filtrando. Mire que tiene puesto todos los datos. Entonces, yo simplemente le quito. Y le digo que solamente me traiga los valores este. Le doy a aceptar. Y automáticamente me trajo todos. Como pueden observar, al lado izquierdo donde están los valores de la fila. Mire que me los coloca en color azul rey. ¿Por qué se los coloca en color azul rey? Porque como acaba de filtrar. Entonces, mire los saltos que puede haber entre una fila y otro. Mire que de la 65 se pasó a la fila 70. Quiere decir que la 66, la 67, la 68 y la 69 son filas que no contienen al dato este. Pueden contener a sur, a occidente, a norte, a noro, a bueno, a la que sea. Entonces, por eso nos la colocan esos colores. ¿Qué significa? Que si yo me voy a la fila ahorita, apenas quito el filtro 98, debe estar este valor. Miremos a ver. Quiero quitar el filtro. Entonces, miren que automáticamente los filtros, se pone ese iconito de un filtro. ¿Qué significa? Que en esta columna usted tiene aplicado un filtro. Suele suceder, suele suceder. Voy a hacer algo aquí. Suele suceder que tienen filtrado. Aquí está filtrado por región y está filtrado por total, miren. Los dos iconitos se ven ahí, vean. Entonces, yo ya sé que está filtrado por estas dos columnas. ¿Qué pasa en ese caso? Y hay muchas personas que les sucede eso. Ah, y voy a quitar el filtro de región. Entonces, van y se meten al filtro y le dicen que van a quitar, a borrar el filtro de región. No, eso no me dio, dañé la base de datos. No se, no verifican, ni, ni, ni hacen, digamos, el recorrido de los filtros para identificar qué fue que también filtro por acá. No se cercioran de eso. Entonces, claro, usted no se gana nada con quitar el filtro de acá, si tampoco ha quitado el filtro de acá. Entonces, van, se estresan, lloran, que se les borró la información cuando realmente todavía tienen aplicado este filtro. Tengo que quitar todos los filtros y quiero ver toda la información nuevamente. Entonces, lo importante de identificar ese filtro en la columna donde esté. Entonces, filtrar por la región este, ya breve. Voy a la región, quito todos este y ahí selecciono. Quiero quitar el filtro, vuelvo al filtro, borrar filtro y ya. Cuando habla de borrar filtro, no habla de borrar la información. Entonces, ese cuento de que no, mira, a mí se me borró la información cuando filtré. Ah, ah, puro cuento. No es verdad. A no ser que usted ya llegue y seleccione y elimine. Eso es diferente, pero ahí el filtro no está, no está involucrado. Ahora vamos a ver el ejercicio 2. Filtrar por el vendedor Brenda y Luis. Entonces, me vengo a la columna vendedor. Miren todos los que hay. Los quito. Y le digo que solamente necesito a Brenda y a Luis. Aceptar. Y ahí me va a traer solamente a Brenda y a Luis, miren. Entonces, vuelvo y sucede que me colocan azul. Es porque hay unos saltos. Mire que de aquí del 42 se saltó al 56. Quiere decir que en la fila 43, 44, 55, no hay nada que tenga que ver con Brenda y Luis. Pueden ser otros vendedores. Miremos la 53. A ver si es verdad. Entonces, voy a quitar ese filtro. Y me voy a venir a la fila 53. Miren, claro. Juan. ¿Sí ven? Nada que ver con Brenda ni con Luis. Aún así, la 54 tampoco, la 55 tampoco. Ni la 52, ni la 51. Por eso hubo ese salto. Entonces, miren que por eso me los colocan azul. Como para que yo identifique en qué fila están esos valores que filtré. Ahora, miremos la otra. Ahora, filtrar por órdenes entre 120 y 140. Voy a filtrar las órdenes que van desde la 120 hasta la 140. Entonces, me vengo a la columna de órdenes y no me pongo a hacer esto. Ah, como quiero entre la 120 y la 140, entonces voy y busco el 120 y empiezo. No, ¿qué tal? Eso no se hace. ¿Por qué? Primero, porque puede que usted se salte un valor. Como son tantos, usted como es humano se puede equivocar y puede que se salte uno y no lo tuvo en cuenta. Entonces, los resultados que usted ya va a mostrar no son coherentes, no son los que se necesitan. Entonces, como Excel es tan buena herramienta, él identifica aquí, aquí, en esta columna de órdenes, hay datos numéricos. Entonces, si ustedes se vienen al filtro, miren que él ya me activó las opciones de filtro de número. Y dentro de todas esas opciones está la que me pidieron, entre 120 y 140, mirenla aquí, filtro de número, entre. Entonces, le doy clip, se me va a abrir esta ventanita y yo le digo entre 120 y 140. De forma manual, él ya sabe que me va a coger todo ese rango. Vamos a ver. Ahí está. Ahí me acaba de filtrar entre 120 y las órdenes 140. Yo mire, ¿y uno para qué aplicaría un filtro de eso? Porque puede ser que estas órdenes se hayan despachado a cierto departamento o a cierto municipio y necesitan verificar si las ventas que se realizaron o si las fechas fueron oportunas o si fue la zona. Bueno, yo qué sé. Para eso sirve un filtro. Voy a quitarle a este filtro. Ahora dice, filtre por la fecha del 8 de enero del 2014 al 18 de enero del 2014. Por fecha. Entonces, me vengo para acá. En fecha sí que es más complicado porque él coge por año, coge los meses de ese año y coge los días. Entonces, a usted le tocaría. Si va a filtrar del 8 de enero del 2014 al 18 de enero, entonces usted tendría que quitar todo. Se tendría que venir para enero y empezar a seleccionar lo que corresponde. Eso se vuelve muy maluco. Entonces, otra vez va a filtros de fecha y mire que también le da la opción de entre. Entonces, mire que me va a colocar la fecha inicial. Entonces, si usted quiere, utiliza el calendario o usted escribe en formato de fecha que puede ser este con el slash día, mes, año o con el guión. Entonces, yo le podría colocar entre el 8 de enero del 2014 y el 18 de enero del 2014. Eso fue lo que le pidieron. ¿Haz que no me gusta escribirlo así? Entonces, saque lo del calendario. Aceptar. Y ahí están. Del 8 de enero al 18 de enero del 2014. Ahí están las ventas que se realizaron. ¿Quiénes vendieron? ¿En qué zonas? ¿Cuáles fueron los números de orden? Mire, filtro todo lo que le va a permitir usted pronto analíticamente o a través de un análisis establecer. Ah, bueno. Lo que se vendió entre el 8 y el 18 fue esto. Fue 6,584 dólares o euros. Listo. ¿Cuáles órdenes estuvieron involucradas ahí? ¿Quién fue en los que la vendieron? ¿Y en qué regiones específicamente? Mire todo el análisis solamente con haber filtrado esta fecha. Mire ya todo el análisis que usted pudo haber entregado. Ahora, miren esta. Filtrar las 13 mejores ventas o despachos. Las mejores ventas, pues, están en la columna total. No en la orden. Porque el orden haga en cuenta que es como el número de factura, como el número de comprobante. Tampoco está en la fecha. Las mejores ventas. Entonces, esto es lo que representa número. Entonces, yo tampoco me voy a poner a hacer esto. Ah, bueno. Como son las 13 mejores, él siempre me organiza de menor a mayor. Entonces, me voy a venir hasta el final y voy a contar las 13 últimas porque esas son las mejores. ¿Qué tal? No. Se viene a filtros de números y mire que aparece una sección exclusiva para las 10 mejores. Ah, pero es que me pidieron las 13, esperé a ver, 10 mejores. Entonces, él le dice, bueno, ¿usted qué quiere aplicarle? ¿A las mejores o a las peores? Quiero ver quiénes fueron mis mejores 10 ventas, mis mejores 10 vendedores. En este caso, no me pidieron 10, me pidieron 13. Ah, 13. ¿Qué? ¿Elementos o porcientos? Elementos. Aquí no hay valores porcentuales. Aceptar. Ahí tengo las 13 mejores ventas. Ya. Listo. Voy a quitar ese filtro. Ahora voy a pasar acá. Aquí yo lo que quería colocar era un formato condicional, pero no. Aquí yo me lo voy a inventar diferente, digamos. A veces nosotros somos muy visuales. Entonces, estamos acostumbrados a colocar como colores. Entonces, voy a hacer un ejemplo. Digamos que aquí a Juan le voy a colocar un color, a todos los Juan, un ejemplo. Amarillo. Por acá, a los Luis. A los Luis. Les voy a colocar como un color verde. Y a Alejandra. Lo voy a colocar como un color azul. Digamos que hicimos eso, para algo. Porque usted quería de pronto identificarlos visualmente más rápido. Y así hacen las personas a veces en las empresas. Colocan colorcitos porque ese color le permite como dar identificación. O tienen zonas. Entonces, la zona centro la colocan amarilla. La zona de cuba la colocan verdecita. La zona de tal parte la colocan roja. Bueno, etc. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes colocan colores? Que Excel automáticamente le activa ya el filtro por color. Entonces, miren que si ustedes quisieran ver ya un color en especial, ya le permite filtrarlo. Ah, quiero ver quiénes son los azules. Ya, de buena vea. Ah, quiero ver los rojos. O bueno, en este caso no coloqué rojo, amarillos. Ahí están los amarillos. Quiero ver los que no tienen color. Ahí están todos menos los que le pinté. Quiero ver los verdecitos. Ya. Entonces, miren que automáticamente Excel. Cuando usted también coloca colores, él también me activa la opción de color. Si yo me viniera acá total, total no tiene colores. Ah, yo mire, es que me mandan por el WhatsApp. Es que el color no me quiere funcionar. No, es que no le quiera funcionar. Usted ya colocó en esa columna colores. Ah, no. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo quiere que se le active el filtro por color? No se le va a activar. Dudas, preguntas, inquietudes. Ah, muy bien. Me habían preguntado por acá. Muy buena pregunta, Viviana. Ella dice, profe, y si uno lo escribe donde dice buscar, correcto. Digamos que quiero buscar la región sur. Entonces, acá donde aparece es buscar, que ella me pregunta. Yo escribo sur, un ejemplo. Y mire que automáticamente me filtra solamente ese elemento. Ah, bueno, aceptar. Ahí ya la filtró. Claro, también eso se puede hacer. ¿Cuándo se puede hacer eso? Cuando de pronto mire todos estos valores que hay. Entonces, para que usted de pronto no se ponga a seleccionar, usted de una vez lo escribe aquí y ya. Y digamos que ahí lo está indexando, lo está buscando específicamente. Claro, también se puede hacer aquí. Muchas gracias por su pregunta. Muy buena pregunta. ¿Quién más tiene dudas, inquietudes, preguntas, reclamos, sugerencias? Doctor, me va a hacer un favor de repetir el filtro de números. El filtro de números. Claro que sí. Cuando usted coloca un filtro, automáticamente Excel identifica qué tipo de información hay en esa columna. Él ya interpretó que aquí hay texto, que aquí hay texto, que aquí hay números, que aquí hay fechas, que aquí hay números. Él solito. Usted no le tuvo que decir. El hecho de que usted haya colocado la herramienta de filtro, ya Excel hizo un recorrido de una global de esa columna. Entonces, si yo me vengo para ese filtro, mire que se me activa filtros de números. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí me están pidiendo que filtre algo, digamos, filtre las ventas mayores a 500 dólares, pues usted no se va a poner a hacer esto manual. Filtre las ventas mayores a 500 euros. Usted aquí, ah, bueno, mayores a 500. Entonces, usted buscando acá en la lista hito, ¿quiénes son mayores a 500? No, ¿qué tal? Para eso tiene filtros de números. Entonces, usted se para acá y mira a ver, ah, mayores que 500. Mayor que, coloca el 500, aceptar, y ahí tiene las ventas que son mayores a 500. ¿Por qué? Porque es que Excel le da, le permite un filtro de número con unas características o unos tipos de datos con los cuales usted puede trabajar. Es eso. Si es más o menos claro o necesita otro ejemplo, tranquilo. Ese me va a estar claro. Listo. Y en los números se puede hacer, vamos a mirar Viviana. Entonces, ella dice, venga, con el buscador. Digamos, quiero buscar las ventas mayores a 500. Entonces, mire que ahí no hizo, ahí no pasó nada. ¿Por qué? Porque cuando usted coloca en el buscador 500, él está buscando un dato que sea preciso a esa búsqueda. Si usted coloca 149, si el dato existe, él se lo va a colocar. Mire que si quito el 9, me va a relacionar todo lo que empieza por 14. Voy a por 5. Me muestra todo lo que tenga 5. 50. Todo lo que tenga 50. ¿Sí ven? Entonces, ahí ya de pronto en los números es un poco más complejo. Ahora miremos, mayores a 500. No me sirve. Porque si yo coloco esto, es porque en el dato numérico debería estar aquí el mayor, el mayor, el mayor, para que él supiera. Entonces, en la búsqueda por número es más complejo. ¿Sí ven? Mire que es más complejo porque el busca es un dato preciso, concreto a eso que usted está colocando ahí en el buscador. Pero claro que sí lo puede hacer. Ah, yo estoy buscando la venta que vale 1.010. Ah, no la hay. 110. Ah, la gente la encontró. Pero es porque usted ya conoce que ese dato existe. Ah, yo estoy buscando la fecha del 8 de enero del 2014. Vamos a ver qué pasa ahí. Nada. Ay, ¿por qué no? Si eso estaba funcionando así. Miremos a ver. 8. Mire lo diferente que se nos vuelve el trabajo con un filtro específico de acuerdo a la característica que tenga el filtro. Mire que aquí fue más complejo. ¿Por qué? Bueno, porque el buscador en este caso se lo está trayendo de esta forma. Entonces, ¿qué me tocaría para yo, por ejemplo, seleccionar alguna fecha en específico? Miremos a ver. Ya hacer la selección desde acá manual. Pero mire que ya este buscador ya no es como tan sencillo como de pronto lo pude hacer desde un filtro de texto. Ah, voy a buscar a fulanito de tal. Ya. ¿Sí ven? Es eso. Sí lo puedes hacer, pero tiene que ser un dato muy específico. ¿Sí? Y que exista, pues, ahí en el listado como para usted decir que lo va a mostrar o que lo va a traer. ¿Qué otras preguntas tienen? ¿Qué otras preguntas tienen? En filtros personalizados, ¿qué dato diferente podríamos encontrar? En filtros personalizados. Me está hablando de acá. Me estás hablando de esto. Cintia. Cintia. Bueno, vamos a mirar. Que de pronto ya habíamos traído anteriormente. Aquí ya, ¿qué hace usted? ¿Qué hace usted? Usted lo que hace es especificar de pronto algo ya muy puntual. Mire que usted ya es la que selecciona algo que necesita muy puntual. Voy a colocar el ejemplo de aquí. Voy a colocar el ejemplo de aquí, de vendedor. Filtro de texto. Voy a publicitar. Entonces, ¿a quién me va a traer? A todos los Luis. Pero si hubiera otra persona que tuviera esas, esas, esos, esos valor de palabra. Voy me traería también a ellos. O, por ejemplo, yo también podría personalizar. Ahora, tráigame todos los que comiencen, un ejemplo, que comiencen por A, por A, y mire que aquí muestran unos comodines, A, y de ahí para adelante no me interesa que haya. Entonces, tráigame a Alberto, a los vendedores que llamen Ana, a los vendedores que llamen Arcelia, a los vendedores que llamen Ara, a los vendedores que se llamen, ¿qué más? Por A y luego otro no y otro. ¿Por qué? Porque este asterisco significa que inicialmente va a empezar con A, pero de aquí para adelante a mí no me interesa que haya. Mire que eso es un filtro personalizado, miremos a ver qué hay por A. Mire, me trajo Alejandra. Y entonces si yo construyera otro acá, vamos a hacer la prueba. Voy a borrar a esta Brenda y voy a colocar a Arcelia, un ejemplo. Y voy a cambiar este vendedor por Ana María. Y voy a cambiar este vendedor por Ángela. Entonces miren que yo ya tengo más vendedores. Ya me creció la lista de vendedores, vea. Alejandra, Ana María, Ángela. Entonces para yo no decirle a A, yo necesito traer todos los vendedores que son por A. Entonces me vengo a un filtro de texto y me vengo al filtro personalizado. Y entonces yo le digo, todo lo que comience por A y de ahí para adelante no me interesa que tenga. Si una P, si una R, si una A, si un espacio. Tráigame todos esos vendedores por A. Ahí se los trajo. Trajo a Arcelia, le trajo a Alejandra, le trajo a Ana María, le trajo a Ángela. Y obviamente pues a la vendedora que realmente está dentro de la base de datos. Entonces para eso sirve un filtro personalizado. Si es claro, Cintia, o alguna otra pregunta. Perfecto. ¿Qué más preguntas o dudas tienen? Déjenme un momentito. ¿Qué más preguntas con filtros? Voy a mirar acá algo que tiene que ver con ustedes. 21, 33, 51. Listo. Bueno, entonces ahí hemos terminado la parte de filtros. Voy a abrir un archivo que se llama Auditoría de Fórmulas. Y ahí terminaríamos. Es algo sencillo. Auditoría de Fórmulas. Entonces este ejemplo lo vi en internet, me pareció chévere. Entonces lo que hice fue que elabore la tablita, elabore el gráfico ahí como en la mitad. Eso no tiene nada pues del otro mundo. Se ve bonito, pero pues no es que eso sea científicamente pues tipo NASA, no. Es algo muy sencillo. Los valores que yo tomé, pues los tomé también del ejemplo que vi en internet. Pero me gustó mucho para trabajar el tema de Auditoría de Fórmulas. ¿Qué es una Auditoría de Fórmulas? Lo que hoy comúnmente en nuestras empresas y organizaciones se escucha. Uy, nos van a auditar. Entonces empieza uno a sudar, empieza a organizar uno la documentación. ¿Por qué? Porque lo que van a mirar es el proceso que yo llevo en mi empleo, en mi labor. Si estoy cumpliendo con unos, digamos, con una serie de pasos, ¿sí? Frente a esa labor que yo estoy ejecutando. Si estoy realizando esos procesos de forma idónea, de forma adecuada. Entonces en Excel usted también puede realizar Auditoría de Fórmulas. ¿Dónde encontramos esa opción? En la cinta Fórmulas, encontramos un grupo que se llama Auditoría de Fórmulas. Véanlas ahí. Ahí están todas las formulitas. Todas las herramientas, perdón. Entonces vamos a mirarlas. Vamos a iniciar con esto. Entonces voy a traer este más grandecito para que ustedes identifiquen lo siguiente. Miren que aquí hay una formulita. Sencillita es la división de este valor por este valor. Como ustedes pueden observar, aquí generé un error. ¿Por qué? Porque cogí este valor y ya no lo dividí por este de aquí que era G2, sino que lo dividí por el texto. Entonces obviamente eso me generó un error. Pero es para que ustedes se den cuenta para qué le puede servir la auditoría. Y obviamente el error que hubo aquí me generó un error, pues al final. ¿Por qué me generó un error? Porque como estaba haciendo la sumatoria de todos estos valores, y al encontrar la función suma, este valor acá, error, pues obviamente ya va a generar error. Y acá más abajo también se generó error, porque esta formulita que hay acá es la división de este valor por el resultado que dé. Y como aquí se generó error, pues aquí me iba a generar error, ¿cierto? Normal. Y eso generó aquí también error. Miren lo que puede suceder con un error que se genere de una fórmula. De ahí para adelante usted puede dañar todo. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que cuando estamos trabajando en Excel, no somos capaces de hallar el error. Eso le damos, miramos, cambiamos, hasta cambiamos colores, cambiamos formatos, porque consideramos que es imposible encontrar el error. Y a veces son bobadas, a veces por la misma atención, por el mismo trabajo, perdemos la orientación, perdemos lo que estamos haciendo. Entonces, por más que buscamos, no somos capaces de hallar ese error. Entonces, para eso es funcional la auditoría de fórmula. Yo, por ejemplo, aquí puedo hacer dos cosas. O generar un rastreo de precedente o generar un rastreo de dependiente. ¿Cuál es la diferencia de los dos? La vamos a mirar. Entonces, yo me voy a ubicar ahí y desde fórmulas voy a activar esto que se llama rastrear precedente. Entonces, mire lo que va a aparecer. Entonces, ¿qué apareció? Apareció como una flecha en azul que me indica que este valor se obtuvo de esta celda y de esta celda. Y mire usted cómo sabe. Porque la flecha significa que aquí se obtuvo un valor. Y los puntos significan que estas dos celdas fueron utilizadas para poder obtener este valor. Entonces, si yo me fuera a donde tengo el error y le digo que me haga un rastreo de precedente, mire lo que sucede. De una yo podría identificar que aquí tengo el error. Claro, güey, pucha, es que este error se está generando. Este valor es bien numérico, pero me está calculando un dato texto. Obviamente me va a generar un error. Eso es un rastreo de precedentes. Ahora miremos el rastreo de dependiente. Miremos desde aquí mismo qué va a pasar cuando le haga un rastrear dependiente. Güey, madre, mire lo que pasó. Ojo, se generó una línea más grande. Miremos a ver qué es eso. Entonces, voy a quitarle el rastreo de precedente para que podamos interpretar ese rastreo de dependiente. Ahí lo quité. Mire que cuando le di rastrear precedentes, él me mostró este valor de donde se obtuvo. Entonces, me mostraba estas dos celdas lo que pasó aquí. Pero cuando le dije rastrear dependiente, ya no me mostró una flecha, me mostró un punto. Que significa que esta celda, de esta celda, se utilizó para obtener un resultado. ¿Cuál? En este caso, este. Ah, ya. O sea que ese valor es dependiente. Este valor depende de otro para que ese otro obtenga un resultado. Claro, porque es que en este de acá, yo estaba haciendo la suma de todos estos valores. Entonces, realmente esta celda sirvió como dependiente para obtener ese valor de allá. Entonces, mire que yo podría hacer ese tipo de rastreos. La voy a volver a seleccionar. Voy a quitar la flecha. Y otra vez dependiente. Entonces, ella lo que me está diciendo, vea. Esta celda fue utilizada, primero, para obtener este valor. Y segundo, también fue utilizada para obtener este valor. Entonces, yo también podría mirar aquí en esta que me está generando error. Rastreeme el dependiente. Y mire que me la coloco en roja. ¿Por qué? Porque es que hay un error. Entonces, me dice, vea. Esta celda se utilizó para obtener este valor al igual que este. ¿Me está generando error? Sí. Ahí lo tiene. Solucioner. Entonces, ya miraría a ver qué puedo hacer. Entonces, eso es lo que se conoce como rastreos de precedentes y de dependientes. Voy a quitar las flechitas. Entonces, si yo me pusiera, ah, mire, yo no puedo hacer todo al mismo tiempo. Por ejemplo, esto es colocarle precedentes. No. Se lo va a colocar uno a uno. Mire. Uno a uno. Entonces, yo podría hacer una auditoría de fórmula para identificar si lo que yo estoy haciendo está bien. Si ese valor que yo estoy obteniendo, lo estoy obteniendo de celdas que son realmente las que requiero. O si estoy obteniendo ese valor de un lado de donde no tiene nada que ver. Porque a veces nos pasa. A veces no arrastramos, sino que nos toca funciones o fórmulas muy manuales. Y ahí es donde de pronto seleccionamos una celda que no tiene nada que ver. Entonces, ahí es donde la embarramos. Listo. Ahora, miremos este rastreo de precedente. Entonces, él me dice, vea, yo utilicé para obtener este valor todas estas celdas de aquí. Todas estas celditas de aquí se obtuvieron para obtener ese valor. Miremos acá, rastreo de precedente. Ahí está. Entonces, me colocó los punticos de las celdas que se utilizaron para obtener ese valor. Ahora, miremos aquí. Lo mismo. Voy a volver a quitar las flechas. Ahora, miremos aquí. Rastreo de precedente. Ahí fue mal. El comando rastrear precedentes necesita que la celda activa contenga una fórmula con referencias válidas. Claro. Como esto es un valor normal, pues yo no puedo hacer ahí ni siquiera rastreo de precedentes. Porque de aquí no se obtuvo nada para obtener ese valor. Yo lo digité de forma manual. Pero si le digo dependiente, ahí sí me dice, vea, este valor se utilizó para obtener este resultado de acá y también se utilizó para obtener este resultado de acá. Entonces, miren lo chévere que la auditoría de fórmula me va a permitir. Voy a quitar otra de las flechas. Ahora, miremos para qué, ya saben, para qué quitar flechas. Quitan las flechas que ya, que yo haya generado. Ahora, miremos esta herramienta mostrar fórmula. Entonces, miren lo que pasa. A mí me han enviado fotos del WhatsApp donde me dicen que se les dañó Excel. Y yo les digo, ¿por qué les dañó Excel? Y dicen, mire, porque cuando yo hago la fórmula, Excel me muestra la fórmula, más no me muestra el resultado. No es que se le haya dañado Excel. Mire que aquí me está mostrando la fórmula que utilicé. Mire. 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 No es que se le haya dañado Excel. Lo que pasa es que desde fórmulas, desde la auditoría de fórmulas, usted activó la herramienta mostrar fórmula. Entonces, él no está mostrando el resultado, sino que está mostrando la fórmula que usted empleó para obtener ese resultado. Entonces, a veces es chévere de pronto mostrar la fórmula porque de pronto así ya visual puedo encontrar también el error más fácil. A eso es una auditoría de fórmula. Ya si ya quiero ver el resultado, simplemente vuelvo y inactivo la herramienta. Hasta ahí existe alguna pregunta, alguna duda. Ya vamos a terminar. Bueno, sigamos acá entonces. Ahora vamos a mirar para qué sirve comprobación de errores. Entonces, me voy a parar en esa celda donde tengo un error. Entonces, yo le puedo dar comprobar errores. Entonces, miren el cuadrito que me va a salir. Ese cuadrito, ¿para qué le sirve? Uno, de pronto para que usted de forma visual pueda interpretar por qué se le está generando el error. Pues aquí obviamente es muy fácil porque usted sabe que dividió por un texto y pues cómo va a dividir un número por texto. Entonces, él trata de mostrarle como algo relacional. Entonces, le dice, vea, hay un error en el valor. Ya de una. La fórmula que usted utilizó ahí es G3 dividido G1. G3 dividido G1. Y lo que yo pretendo, lo que yo le estoy mostrando es que un valor utilizado en la fórmula es de un tipo de datos erróneo. Claro. Esto es una definición muy técnica, pero ahí me está diciendo el error. Ahí me está diciendo que un valor, no sé si sea G3 o si sea G1, en la fórmula, o sea, en esta fórmula que utilicé, es de un tipo de datos erróneo. Claro, si yo estoy haciendo una división, los dos datos que yo estoy utilizando deben ser números. Y no puede ser que yo esté dividiendo un número con un texto. Entonces, por esa razón, me está mostrando este tipo de errores. ¿Qué puedo hacer? Entonces, él me dice, bueno, yo le puedo ayudar sobre este error. Entonces, si yo le doy clic ahí, lo que pasa es que lo va a llevar a Internet y lo va a llevar al soporte de Microsoft. Pero ahí no le van a solucionar nada y simplemente le van a decir qué significa esto. Entonces, ahí usted va a quedar más confundido. Aquí no es que le digan, vea, la solución es que usted está dividiendo un número por una letra. Entonces, por eso a veces a mí el soporte de Microsoft no es que me guste mucho porque ellos son muy técnicos. Yo creo que todos los que escriben esto son los mismos ingenieros y obviamente ellos hablan en términos muy técnicos. Entonces, lo matan a uno. Primera. Devolvámonos, reanudemos. Mostrar pasos de cálculo. Miremos qué significa eso. Entonces, él le activa esta herramienta que es muy chévere, que es esta que ahorita vamos a ver. Es esta misma. Evaluar fórmula. Entonces, es lo que le trae es lo siguiente. Le dice, vea, hay un valor que es 36.000. Claro, véalo acá. Y lo está dividiendo por junio. Ah, entonces usted aquí podría identificar que ahí está su error. Miren, evaluar, claro, me genera un error. Claro, es que estoy dividiendo G3. G3 es este. G3, sí, G3, que vale 36.000. Y G1, véalo aquí, que vale junio. Ah, ahí está mi error. Entonces, miren que de pronto de esta forma usted ya podría identificar que, ah, fue pucha, es que estoy dividiendo por G1 y es por G2 que debo dividir. Listo. ¿Qué pasa si usted le va a ignorar este error? Pues que se lo deja, usted lo ignora, pero de igual forma no va a pasar de ahí. ¿Y qué pasa si presiona este botón? Es porque usted ya va a hacer la modificación. Claro, mi error no es G1. Mi error es, que debe ser G2. Reanudar. Y ahí ya corrigió el error. Entonces, miren que son opciones de auditoría que le van a permitir a usted de forma ya más manual, más personalizada, entrar en el posible error o solución de ese conflicto que se le está generando en su ejercicio. Ustedes ya se dieron cuenta que hace evaluar fórmula. Simplemente, él lo que hace es que me trae la fórmula que usted utilizó en ese resultado, me devuelve los valores y me genera el resultado. Entonces, de esa forma yo puedo interpretar si me está dando bien, si me está dando mal, si está cogiendo un dato erróneo, si no. ¿Listo? Eso serían estas herramientas de auditoría de fórmula. Nos queda pendiente ventana de inspección que ya la vamos a mirar. Preguntas, dudas hasta ahí. ¿Qué pasa si usted le va a ignorar? Bueno, ventana de inspección. Entonces, me voy a pasar a la hoja de cálculo ventana de inspección. Si ustedes se dan cuenta, esta es una base de datos como de, como de venta diaria. Esto es una empresa que vende no sé qué productos. Aquí están todos los clientes, las direcciones. Y acá están lo que le vendieron el primero de enero, el dos, el tres, a esos clientes. Y eso va como hasta el 30 de junio, creo que es. Eso es una cosa grandísima. Mire todas las columnas que hay. Entonces, ahí están las ventas diarias que le hacen a sus clientes. Ahí están. Y obviamente, pues también es una empresa muy grande porque tiene muchos registros. Tiene muchísimos. Entonces, en esta columna de la L, pues digamos que está el total que se le vendió a ese cliente. Durante ese primer semestre de M2AG, que están las sumatorias de lo que se... Esto es el total de ventas desde el primero de enero hasta el 30 de junio de ese cliente. Y así sucesivamente. Si ustedes se van hasta el final, pues aquí está lo que ha vendido la empresa en todo el primer semestre de todos sus clientes. Entonces, ahí está la sumatoria, pero también nos damos cuenta que tienen la sumatoria de lo que se vendió el primero de enero. Ahí está. De lo que se vendió el 2 de enero. Y así sucesivamente. Eso muchas empresas lo hacen. Entonces, puede acontecer lo siguiente. Puede suceder que cuando llega el contador a revisar... Yo sé que a algunos de ustedes ya les ha sucedido. El contador cuando está ahí en su programa de contable haciendo, pues, toda la parte, pues, de su trabajo normal. Puede identificar que el 2 de enero tiene un desfase. Entonces, le dice a uno, oiga, la venta del primero de enero correcta, pero la del 2 de enero... Se vendió más. Se vendieron 22 millones. Entonces, eso significa que entre todos estos datos que hay aquí, son muchos, mire. Hubo un error de digitación. Mire, he viajado. Hubo un error de digitación. Y encontrarlo es complicado. Entonces, a veces, al auxiliar contable o a uno, le toca revisar datico por datico. Factura por factura para saber si fue que me equivoqué o me faltó ingresar una factura y por eso no me dan los 22 millones. O la equivocación fue mucha en la digitación. Entonces, me toca corregir. Entonces, ¿qué le toca a uno? Con mucha piedra, que a usted le da mucha piedra, empezar a revisar este contador, hijo de madre. Entonces, empezar usted ahí. Bueno, esta venta, esta venta se la hice a Daniela Castilla. Fue por 98 mil 700. Bien. Va y revisa la otra factura. 65 mil 400. Bien. Bien. Ah, acá tengo un error. Acá no era una factura de 6 mil. Era de 60 mil. Entonces, usted ya empieza a corregir. Aquí. ¿Qué pasó el hecho de que usted haya cambiado aquí ese valor? Significa que abajo también se afectó ya el resultado. Entonces, ¿qué pasa con las personas que empiezan a bajar para mirar a ver si ya solucionaron eso? Entonces, mire todo lo que tienen que hacer. Ya van 21 597. Son 22. A ella le falta mucho. Entonces, vuelve y sube. Porque tiene que seguir corrigiendo. Entonces, ¿el qué hizo? Pintó de pronto ahí para no perderse. Y sigue revisando. Pues, pucha, aquí no es 18 mil. Aquí son 180 mil. Ha súper enamorado ese día. Pegado el WhatsApp. Entonces, aquí otra vez a corregir. Otra vez a bajar. A ver cómo va esa cuenta final. Bueno, ya casi. Ya casi. Y otra vez suba. Pues, ¿cómo les parece que esto se vuelve muy cansón y van a perder demasiado tiempo? Entonces, para eso existe en la auditoría de fórmula esta herramienta que se llama ventana de inspección. Y mire lo que dice. Supervisa los valores de determinadas celdas al mismo tiempo que se realizan cambios en la hoja. Eso es lo que hace una ventana de inspección. Entonces, la voy a llamar. Y miren la qué bonita. Es una ventanita flotante. Modal. ¿Qué significa que sea flotante o modal? Que para donde usted se vaya, ella lo acompaña. Miren. Y lo mejor de todo. Digamos que usted la colocó aquí. Porque ahí era donde usted iba. Y digamos que usted venía ahí. Le van a dar cuenta y verá. Venían ahí en 180. Le voy a dar enter para ver el dato de enseguida. Mire que ya no le va a estorbar. Mire. Ella es juiciosa. Vea, ella se subió. Para no estorbarle. Pero lo va a acompañar, vea. Pero eso no es lo mejor de todo. Lo mejor es que yo le voy a decir a ella que me haga la inspección del valor total. Para yo no estar bajando y mirar a ver si ya tengo el total que me pidió el contador. Entonces, yo lo que hago es que le digo a la ventana de inspección. Vea, vea, ventanita. Yo la puedo también pegar ahí. Mira, ahí la pegué. La cojo de aquí y la vuelvo a sacar. Vea, ventanita. Yo necesito que me haga una inspección. ¿Cuál? De este total de acá abajo. Entonces, usted va y selecciona ese total. Véalo ahí. Inspeccióneme. Yo le dije agregar inspección. Inspeccióneme cuánto va aquí en este total. Te lo agrego. Mírelo ahí. Entonces, cuando yo me suba a hacer los cambios, aquí iba. Mire que yo ya no necesito bajar al gran total. ¿Por qué? Porque es que yo ya lo tengo aquí. Mírelo aquí. Mírelo. Entonces, yo sigo aquí analizando mis facturas. Ah, aquí no es doce mil trescientos cuarenta y cinco. Son ciento veintitrés mil cuatrocientos cincuenta. Cuando yo le dé enter, automáticamente él me va a mostrar cómo va la sumatoria. Mírela. Ya. Usted no necesita bajar a revisar. No, ya lo tiene ahí. Sigue cambiando. Ah, acá es noventa y seis mil quinientos setenta. Ah, mire. Usted sigue revisando. Y ya no le tiene que poner a pintar para saber dónde iba. No, usted sigue revisando. Y para eso le sirve la ventana de inspección. Esa es una herramienta de auditoría de fórmulas. Dudas, preguntas, inquietudes. No hay preguntas, no hay dudas. Todo bien, todo bien. Bien. Bueno, entonces me esperan un momentico para llamar a lista. Y eso ha sido todo por hoy. ¿Listo? Veintiuno treinta y tres cero cincuenta. Rofe, dime. Yo tengo una pregunta, pero respecto a la clase pasada. Dímelo. Recuerda que usted no había dejado terminar un cuadro. Sí. Entonces, a mí, por ejemplo, me dio dificultad. Yo lo logré hacer y al compararlo con una compañera lo hicimos de una forma diferente. Sin embargo, nos dio lo que nos pedía. Recuérdame el archivo. El nombre del archivo, recuérdamelo. Eso era funciones de texto tres. Muy bien. Listo. Cuéntame cuál es la inquietud. ¿Cuál es la inquietud? ¿Dónde tiene la inquietud? Dímela. Al momento de decir, anexarle, de anexarle más placa. Yo tenía entendido que al concatenar era unir dos columnas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este. El código del propietario se genera con el quinto y sexto carácter del código vehículo más el modelo, que podría ser también como este, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Me están diciendo que el código del propietario se genera con el quinto y sexto carácter del código del vehículo. Digamos que el código del vehículo, un ejemplo. Yo sé que no es ese. Me tocaría hacer ese primero, el código del vehículo. El código del vehículo se genera con el número del... No, me tocaría hacer todos estos para poder... Entonces, coloquemos un código ahí cualquiera. Un ejemplo. Yo sé que eso no dio, pero para que podamos hacer el ejemplo. Entonces, dice, el código del propietario se genera con el quinto y sexto carácter del código del vehículo. Entonces, necesito concatenar porque obviamente necesito un pedazo de aquí más el modelo. Entonces, necesito un concatenar. ¿Qué necesito? El quinto y sexto carácter del código del vehículo. Entonces, ya saben que necesito a extrae o a meta. Texto, este. Punto y coma. Posición inicial. Necesito desde el quinto, entonces el cinco. Necesito el quinto y el sexto, dos caracteres. Ahí ya tengo el quinto y sexto carácter del código del vehículo. Punto y coma. Y necesito concatenarlo con el modelo, con todo. No me están diciendo que iniciales ni que finales. Con todo. Ya. Eso sería. Pues, así me va a quedar. Es importante ponerle ahí el concatenar. O sea, solo con escribir después de... Aquí sí me tocó concatenar porque necesitaba el quinto y el sexto carácter de un pedazo de aquí. Y necesitaba todo lo de acá. Entonces, a mí me ha pasado... Dime. Que antes de D4 yo volví y repetí concatenar. No, no es necesario. ¿Cuál es el día? Ah, claro. Pero no es necesario porque es que ya usted tiene la función aquí que va a hacer eso. Entonces, no es necesario volverla a llamar, ¿no? Ya está aquí. Ella ya sabe que tiene que concatenar todo lo que esté dentro de este paréntesis. Ok, profundo. Gracias. Listo. Listo. Y acá, miren que ya pueden resolver esto. Datos estadísticos. Recuerden que yo en su momento les dije, no hagan este cuadrito porque todavía no hemos visto las funciones de fecha. Perdón, las fechas, las funciones de estadísticas. Miren, ¿cuántas placas empiezan por P? Entonces, acá necesito ¿cuántas? Un contar.si. Rango, pues, las placas. Las placas. Que empiezan por P. Entonces, ya saben que coloco la P y coloco el asterisco. Ustedes se dieron cuenta ahí con los filtros. ¿Qué significa? Que empiece por P y de ahí para adelante no me interesa lo que haya. Si sigue una letra, si sigue un número, si son tres o cuatro caracteres más. Eso es lo que hago. Ya. Hay dos placas que empiezan por P. Miren, vamos a decir verdad. W, V, H, 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 M, P, P. Listo, dos, correcto. ¿Cuántos vehículos se registraron? Entonces, ustedes mirarán si lo hacen con un contar, si lo hacen con un contara. Ah, voy a hacerlo con un contara. Si aquí aparecen las placas es porque son vehículos que ya se registraron a 10. ¿Cuál es el carro de mayor precio? Max. ¿De qué? De los precios que hay acá. Promedio del precio comercial. Ya saben la función promedio. ¿Cuántos vehículos hay del modelo 2003? Un contar punto sí. ¿Cuántos vehículos hay del modelo 2002? Contar punto sí. Entonces, miren que desde eso yo ya podría resolver ese ejercicio. Y lo tienen guardadito porque se lo tienen que subir con otro que dentro de ocho días les digo cuál. Listo. Entonces, ahorita sí. Voy a terminar acá la grabación.